Hola que tal chicos y chicas yo soy Maxi Tunin y esto es Dragon Ball Xenoverse batallas aleatorias En este caso me toco, vamos a ver que personaje me toco Estoy con mi personaje Maxi Tunin y en mi equipo esta Gohan y el chico Gohan y Nappa Bueno, nos toco contra todo el equipo Ginyu, acá esta Guldo, esta Haze, aropeño esta Guldo, Guster y Recon Bueno que bien que, ay miren estoy congelado, porque que me congelaron, no me lo suelten Bueno, aprovechando que estoy con mi personaje, ay por favor mi ordenador hermoso Aprovechando que estoy con mi personaje, voy a hacer un combo acá, toma esto, toma Recon Estos combos con mi personaje que me ayudan tanto en las batallas, puesto que son muy largos y quitan mucho Ah no, pero es que estoy apuntando a otro, ahora si, ahora si estoy en el que es Vamos, aprovechemoslo, acá fue, oh malo, ay no, uy ya es cobarde Por que eres así Recon, un cobarde Ay a ver que le pasa, no se que le pasa, el esta pendiente de otras cosas y no esta pendiente de mi batalla Wow, aun así, no le he bajado nada de sangre, vamos a hacerle, uy no, lo esquivo Venga para acá, ven, ven para acá, perfecto, toma esto, perfecto toma esto, uy, no me puedo dejar, no me puedo dejar Vamos Max, ojo, ojo, uy, ojo, ojo Max, tómalo, tómalo, uy, ojo, no, toma eso, bien bien, no pares, no pares, no pares Excelente, vamos a hacer uno de estos, uy, a volar, a volar Recon, no se donde esta, míralo, vamos a buscarlo Este es otro, este Burfer, claro, pero, ya vine a pelear con el Burfer, si, así soy yo Napa, permiso Napa, vengo a ayudarte, toma esto, un combo, un combo, un combo, un combo, muy excelente Vengo a ayudarte Napa, nos falta poco, a este le falta, le falta poco, ya casi lo vamos a derrotar Ya casi, vamos Max, no, increíble, increíble, no te lo puedo creer Oh, wow, wow, acá esta Recon, toma, ay, Kuldo, Kuldo, ven para acá, no voy a escobar de, oh, si, wow Ay, se me ha perdido el chico, ven para acá, cobarde, toma esto, ah, lo despertaron, ah, no, es que, ah, si despertaron a Burter Burter, hazlo bien, wow, por qué corren tanto, ah, esperen y cojo, ahora sí, de nuevo contigo, ay, no Por qué huye, cobarde, no quiere luchar, wow, son unos cobardes Uy, esa patada es una buena, lo persigo, uy, wow, lo llevo como un balón Uy, y aquí un combo, un combo Max, eso, excelente, yo creo, vamos a ver, vamos a ver, oh, wow Tengo el tiempo perfecto para eliminarte, tengo el tiempo perfecto para eliminarte, no, increíble, ay, increíble Increíble, increíble, ay, ay, un segundo, no, no lo eliminé, pero bueno, creo que ganamos Creo que ganamos su equipo, ha ganado, excelente, bueno chicos y chicas, espero les haya gustado el video Los haya entretenido un poco, si fue así, no olvides en darle like Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete al canal, en realidad me ayudarías mucho No siendo más, nos vemos en el próximo video, chau chau No siendo más, nos vemos en el próximo video, chau chau No siendo más, nos vemos en el próximo video, chau 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 chau